La combo la jugaban bien. Tienen Snorlax, ¿no? Sí, sus Snorlax hacen muchísima presión. Bueno, este también lo hacía. Es la primera que pita peor, ¿eh? ¡Uff! Yo lo paré abajo. O sea, que se ha columpiado, ¿eh? Se ha columpiado mucho. Sí, sí, esto está. Está muerto. Están low, están low. Y tú ahí metes ahora, ¿eh? Cuidado, vete, 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 vete. Vale, me lo he llevado, me lo he llevado. Tengo cura en dos segundos. Vale, buena. Sí que hace presión a Arenalla, sí. ¿Todo tiempo a esto? No, no. No, no, salen ya las veces. Cortamos abejas. ¿Aunter? Es 5, es 5, es 5. Vulcario, Vulcario, se muere. A por ellos, a por ellos. O sea, este está trolleando, ¿eh? Estos son malísimos, ¿eh? O sea, la agresividad que haces no tiene ningún sentido. Cuidado ya, ¿eh? No puedo seguir yo hasta ahí, ¿eh? Tranqui, tranqui, todo controlado. Voy muy tocho, ¿eh? Vamos a dejar de pegarle ahí, que no sirve con ahí. Vamos a intentar llevarnos los bichos. ¿Arriba si vengo? ¿Nos matamos? Nada, me voy, ¿eh? No creo, no creo. Nada, están en base, están en base. Vale, agasta el flash. Vale. ¿Flasete? Sí. Vale, me cura el huelmo. Vale. Buena, soy ya… Llévate, ¿no? Que subes mucho. No, no, bueno. Tengo ultimate, ¿eh? Yo forzaba. Vale, vale. Podemos pegarlos abajo, ¿eh? Está bajando el cinderace, ¿eh? Sí, sí, baja el cinderace. Sube, sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Reven, reven. Sube. Ya está, ya está. No pasa nada más. Ah, no me he enterado. Aura. Vamos a llegar, vamos a llegar. Congelados. Lucas, Lucas. Aura en uno, Aura en uno, Aura. Stun. No tiene Hex, no tiene Hex. No tiene Hex, no tiene Hex. Gengar. Vale, ya está. Voy a curarme. Hemos treinado rápido. Vale, muy bueno. Me va, me va. Eh, vamos a subir. Yo me hago a los de la izquierda y a los de la derecha. O viceversa. Va, yo me hago a los de la derecha. Ahí ten, yo de vosotros, mientras subís, le pegaría un par de ataques. Aunque no seáis el Ninetales que se os va a farmear, ¿sabes? Más que nada para que se lo haga el más rápido y también rote con nosotros. Sí. Y rotemos en unidad, ¿sabes? He dejado los tomates. Y aquí, yo siempre haría las abejas antes del trend up. Para que no, no nos las quiten. Lo estoy haciendo, eh. Me avisáis si hay peleado drama. Engar. Engar. Engar ha gastado el salto. Está muerto, está muerto. Buena. Stun. Cuidado por atrás, por atrás. Bucario. Meto 40. Me haces antes del... Qué pena. Vamos a quitarle jungle, ¿podemos? A ver, no sé hasta qué punto es mala que entre el Dreadnought, eh. Porque si entran al Dreadnought no lo matan ellos y se llevan mucha experiencia matando. Estoy farmeando, eh. No estoy en bot. No estoy ni cerca. Luca. Está muerto, Luca. Está muerto, está muerto. De hecho, alguien debería defender top, eh. Le falta muchísimo al Dreadnought. Gente, estad atentos los del chat a cuando sale el Dreadnought. Después de que lo matemos, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo tarda en respawnear? Es información muy importante, en verdad. Esa es una foto. Ruthamos. 15, bueno. ¿Ves? Aquí... Creo que es un poco ineficient... Estamos perdiendo mucho tiempo. Estamos perdiendo mucho tiempo. Sinderis, Sinderis, Sinderis. ¿Todos juntos, todos juntos? ¿Con Ninetales y Etlegas? Ninetales, Ninetales. Tiro R para tener vida ¿Me ayudáis con Lucario? Gengar, Gengar Hay que hacer ya esto de abajo Que alguien vaya arriba Que Sinderis va a intentar puntuar Esa es Vale, pues rusheamos Rotom Y podemos pushear la segunda Mete abajo, mete abajo Perfecto, perfecto Sin que te vean, intenta esconderte Que dejen de verte, que se piensen que te has ido Gengar por jungla va subiendo Lo pusheamos, lo pusheamos rápido Lo pusheamos, tú abajo intenta Mientras fuerces que haya uno en bot Tú encima el uno para uno lo puedes ganar Y si te vienen dos, arriba es gratis Gengar, Gengar, Gengar Hacemos DPS, hacemos DPS Cuando entres Dejad que entres, dejad que entres No intentéis castear Y ahora sí Meto 50 40 Vale, vamos para atrás Robad la jungla que veáis Y tal Y podemos ayudar abajo Nada, me voy a farmear No estoy ni cerca, os aviso Yo me voy a farmear No contéis conmigo Va a dar tiempo a un Dreadnought más En teoría Os podéis hacer todos los cagrejos Del lego Te quiero, te quiero Buenísima Arriba, Gengar No puedo tirar el escudo, tío No me dejaba castearlo Viene Lucario Habría que rushearlo Vale, fuera Estoy aquí Vale, fuera Lo hacemos, lo hacemos Rusheamos, rusheamos Venirte rápido Gengar, Gengar Me mata, me mata Vale, rusheamos Bueno, quizás hay que pelear Claro Ya está aquí el Gengar Esa es Vale, gasto el salto Ya está, lo hacemos No es a tiempo 10 segundos Sí, sí, sí Podemos, podemos Nada, portadle con todo Entonces 5 Eh, Ninters Ninters Me ha faltado daño Está muerto, está muerto Ninters aquí ¿Te he tirado la R? No Ahora Muerto, muerto Creo que me he calentado Vale, Lucario Intenta hacer play en bot Y el resto nos juntamos aquí Por el Gengar La R yo ya También Sí, estoy farmeando Para ver si me he mudado La R de este tío En el cuello de botella este Es brutal, eh No lo queremos hacer, eh Solo queremos que vengan No, no, es vaiteo Es vaiteo Vale, paramos Paramos Viene Lucario Lucario Congelados Ulti Cinde, cinde, cinde Cinde, cinde arriba Cengar Cinde Vale, Snorlax Aura Creo que lo podemos acabar Congelo Snorlax Vale, ya está No tiene sentido los escudos, eh O sea, me han encerrado Está muerto Me he puesto un escudo que flipas Me han puesto tu otro Nara, creo Más aparte del Eldegast No puedo morir Sí, sí, sí Si vamos todos con el Body Barrier De verdad Si tiramos las R a la vez No podemos morir Sí Eh Frosty Te lo puedes subir al 20 El Body Barrier O lo tienes, por casualidad Lo tengo, lo tengo Lo tengo al 5 ¿Al 5? Vale, claro Al 5 no Si no te da para subirlo al 20, ¿no? No, no Entonces nada No, no es muy necesario Ahora mismo No te rayes No te rayes Lo Solo Solo Muy Li 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 tournament